Iniciar nuevamente la grabación. Quiero en esta tercera parte del programa darle difusión a la respuesta de mi querida excompañera de trabajo en Radio Caracas Televisión, Marían Valero, a quien yo había comentado con ustedes, haber visto por última vez, cuando estuve dirigiendo Carabota Digital, porque la convocamos con su proyecto de custodia de mascotas, cuido particularmente de perritos. El recuerdo de ella en la redacción de Carabota Digital, que es un poco de perros bellos, todos los perros, ¿no? Y a eso ha dedicado mucho de su vida, al cuido de las mascotas, al amparo de las mascotas, a la protección desde todo punto de vista. Y por estos días nosotros conocimos que el fiscal había emitido una orden de captura en su contra. No sé ni por qué. Y supuestamente le estaban vinculando a una red internacional de extorsión y que estaba tratando de sacarle unos reales, junto con otras personas, de un medio digital, a una tipa a la que llaman, no sé por cuál razón, la reina de la carne, que se supone es una tipa enchufada, corrupta, se supone. Todo eso es lo que he leído, ¿no? Y que ella estaba tratando, junto con otras personas, de sacarle medio millón de dólares y que, bueno, que no le sacaron medio millón de dólares, que se transaron en 60 mil y que la cuenta que habían dado de Marían Valero para la concreción de esta extorsión es la cuenta de ella en bancos internacionales. Pero iban pasando los días, ¿no? Y entonces se publicó la comunicación del fiscal Tare William Sapp, la solicitud a Interpol y cosas por el estilo, porque Marían vive en el exterior. Entonces, pues me encuentro en el portal de La Patilla con la respuesta de Marían Valero. Y la voy a leer para todos ustedes. La coloco a full pantalla y leo. Marían Valero rompió el silencio y salió al paso de las acusaciones en su contra. Aquí está la foto de nuestra querida actriz, Marían Valero, ¿no? La reconocida actriz venezolana Marían Valero abordó las acusaciones en su contra este lunes 11 de marzo, después de ser imputada por la Fiscalía y estar solicitada con una alerta roja de Interpol. La artista conocida por su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos de los animales se presentó en redes sociales para compartir su versión de los hechos. Y aquí está. Aquí la tenemos. Escuchémosla. Venga. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. No sé de dónde me veas. Mi nombre es Marían Valero. Primero quiero darte un abrazo, un abrazo bien apretado a todos ustedes y un abrazo a Venezuela, porque me siento muy orgullosa de ser venezolana y de representar mi gentilicio donde mis pies pisan, de manera honrada. Después de varios días hago mi aparición en redes para hablar del tema que muchos conocen y que algunos también preguntan. ¿Por qué Marían Valero no ha salido a defenderse? Y ello se debe a que fui la primera sorprendida al escuchar que soy trending topic por una acusación pública en mi contra, dadas a conocer mediante entrevista realizada por un medio de frándula que denota poca seriedad con una línea editorial de chismes donde aparece una señora con lentes oscuros hablando de una supuesta extorsión donde se me involucra. ¿Cómo me siento? Pues muy triste, muy preocupada. Responsablemente debo señalar que en el mes de octubre del 2023 funcionarios del CONA se presentaron en una vivienda de mi propiedad y las personas que allí habitaban, que por cierto son de mi círculo familiar, fueron citadas a declarar consignando en esa oportunidad el contrato de arrendamiento suscrito por mi persona. No obstante, nada se les informó sobre el objeto de la investigación. Posteriormente, en enero del 2024, unas personas que se identificaron como funcionarios adcritos a Interpol pretendieron entrar al edificio, pero les fue impedido el acceso ya que se negaron a señalar los motivos, retirándose del lugar sin dejar boleta de citación a mi nombre o alguna notificación de la investigación que adelantaban. Ante hechos tan irregulares e inquietantes, contacté a mis abogados para que a medida de sus posibilidades averiguaran los motivos que originaron dichos procedimientos. Mis abogados no pudieron obtener información alguna. ¿Y cuál es mi sorpresa? Me enteré que existe una imputación material en mi contra una vez que se decretó orden de aprehensión y solicitud de alerta roja de Interpol para mi captura. ¿Y a través de dónde? De un programa de televisión. Pero insisto, de no haberse violado mi derecho a la defensa y de haber sido formalmente notificada desde el inicio de la investigación que entiendo data del año 2023, mis abogados hubiesen podido acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios para ejercer mi defensa, porque tengo pruebas que me exculpan de esas supuestas acciones delictivas. Considero que han sido vulnerados mis derechos, mis derechos fundamentales como ciudadana venezolana, establecidos de manera clara tanto en la Constitución de Venezuela así como en las leyes vigentes de mi país, el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. En ese sentido, mi equipo legal, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, encabezados por el doctor Richard Rick Díaz, trabajan arduamente en la resolución de esta situación. Mis abogados y yo hemos analizado exhaustivamente la entrevista transmitida por el programa Ronda, y si ustedes lo hacen, lo invito a que lo hagan. Se percatarán que la señora Carmen Sánchez, a quien no conozco y de cuya existencia me entero por esa entrevista, nunca afirma que yo la he extorsionado ni que haya tenido comunicación conmigo por alguna vía. Según sus propias palabras, son otros quienes sí lo hacen. La señora Ruth Suárez y el señor Humberto Estaba, a quienes no conozco, no he tenido comunicación alguna, ni personal ni por ninguna vía, y tal y como ella afirma, me vinculan a esa supuesta red que califican de extorsionadores, en virtud de que le he suministrado mi número de cuenta bancaria personal en los Estados Unidos como medio a utilizar para el pago de la supuesta extorsión. También en los documentos expuestos se nombra a B-Digital 24 como uno de los medios que usaban para amenazar y para exponer la vida personal y familiar de la señora Carmen Sánchez. ¿Cómo nace y cuál fue mi relación con la empresa B-Digital 24? Un buen día, la ciudadana Maybelixa del Valle Bello Reyes, quien vive en Argentina, junto con su hermano Amilcar Bello Reyes, quien vive en Perú, y propietarios de la empresa Digital 24. Me contactaron para contratarme y ser imagen del portal, sumado a la gerencia de ventas en Miami e incluir contenido de entretenimiento de altura. Y para el pago de mis honorarios profesionales, los ciudadanos tenían mi cuenta bancaria de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo obtuve el 25% de las acciones? Como el portal nunca dio beneficios económicos, sus dueños me ofrecieron 25% de las acciones para seguir haciendo contenido y hacer dentro del portal también algunas entrevistas. Yo acepté. Lo que no me daba la posibilidad de manejar ni la parte administrativa, ni para manejar la página en sus redes sociales, no tenía acceso al contenido de la misma. Ahí está parte de lo dicho por Marían Suárez. Y coloca aquí, mira, cualquier información adicional pueden contactar acá en Miami al abogado Richard Rick Díaz. Richard Rick Díaz. Me salí de ahí. Y esto es importante tenerlo en claro porque la verdad es que cuando sale de manera sorpresiva, Tarek William Saad incriminando en algo feo a alguien del mundo artístico, adversario a ese alguien del régimen primero de Chávez, luego de Nicolás Maduro, es el caso de Marían. Aunque no ha sido una activista política, por ejemplo, de tanta actividad como, valga la redundancia, como en su momento lo tuvo Kiara y tal. Y las polémicas que se arman luego de si dan conciertos allá o no, en fin. Pero cada quien tiene derechos políticos y los ejercita, ¿no? Pues eso es un derecho humano. Derechos políticos electorales son derechos humanos. Bueno, cada vez que sale Tarek William Saad a uno le da, miren, por la medida chiquita, por dudar. Y ustedes quieren para muestra un botón. Bueno, agarraron recientemente y el fiscal Tarek William se tiró unas justificaciones que ayer desmenuzábamos aquí en el contacto con ustedes, ¿no? Al coordinador de campaña, al jefe de campaña de Maracorina en Barinas, lo agarran preso. Lo embuten en el expediente del brazalete blanco, la supuesta conspiración que había para matar a Nicolás Maduro y a Freddy Bernal. Pero resulta que en ese mismo evento, en el propio Barinas, habían involucrado al profesor Víctor Venegas. ¿Y quién lo había involucrado en ese evento? El propio fiscal Tarek William Saad. Ustedes saben quién salió libre ayer. Víctor Venegas. Claro, aquí nadie recupera plenamente la libertad, ¿no? Aquí los dejan a todos bajo régimen de presentación, limitados sus derechos y amenazados. Pero, ¿cómo si era como si era partícipe de un plan de magnicidio lo mismo que dijeron del coordinador de Yaracuy, del coordinador de Trujillo, del coordinador de Vargas y del coordinador de Barinas, de la campaña de Maracorina Machado? Entonces, Venegas sale en libertad. Después que lo han acusado de semejantes cosas y me alegra muchísimo que haya vuelto con su familia el profesor Víctor Venegas, presidente de FENATEP, Barinas. Me alegra muchísimo y ojalá y todos recuperen la libertad. Pero, menciono el hecho de la liberación de Venegas como para dejar claro lo lo payaso del expediente que está escribiendo sobre sí mismo Tare William Saab y por eso cuando salió hablando de Marían Valero, caramba, Marían, yo la conozco a Marían, jamás la he visto yo de una cosa así, yo por lo menos nunca, jamás. Y cuando ella da la cara y además publica el número telefónico de su abogado y dice cualquier información pueden llamar al abogado también, pues yo tengo que creer porque sí es Marían Valero porque además Marían Valero exactriz de Radio Caracas Televisión ay Dios mío más bonito ¿verdad? Más bello más conveniente para todos ellos para los dictadores. Bueno amigas y amigos aquí tengo donde está lo de Instagram son dos bien leo para ustedes de Instagram soldado 1990 andan buscando descifrar a María Corina y no pueden Carl Splinter dice confío en la estrategia de María Corina próxima presidente de Venezuela Pietrop 47 ya va espérense Pietrop 47 están perdiendo mucho tiempo en bla 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 de una vez por todas decían apoyar a María Corina Machado que ella es la líder y no hay más vuelta atrás dicen Imperium Production MTC Miguel te cuento puso hasta Miguel te cuento no lees mis comentarios deja de manera indirecta de hacerle tanta propaganda a Rosales hermano ese señor es un vendepatria y corrupto están siendo está siendo cómplice bueno yo no estoy de acuerdo con tu opinión y mira que la leo la podríamos haber censurado yo no censuro nada creo que es una falta de respeto de tu parte primero llamarme propagandista y luego llamarme cómplice de corrupción es una falta de respeto de tu parte así tú tengas derecho no sé cuáles son tus fundamentos de acusar a las personas Jeffville 31 saludos desde Chile soy Jefferson Sánchez fui escolta tuyo cuando eras diputado Jefferson fuerte abrazo un fuerte abrazo entonces pero en Caracas vas a tener que volverme a escribir si eras en Caracas estaba seguramente junto conmigo en aquel trance en el que iba bajando yo con ustedes a a a buscar el carro en el Palacio Federal Legislativo y se nos atraviesa un tipo bien 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 vestido y el tipo llega y me señala así me dice mira Miguel Ángel Rodríguez mírame bien la cara porque yo mismo voy a ser quien te va a matar mírame bien y ahorita porque andas con estos te acuerdas carajo Dave Mendoza 127 peladera de bola es lo que hay en Venezuela no alcanza el dinero para comprar nada Miguel Arturo 0173 pongan a quien pongan todos debemos ir a votar la misión principal es sacar al régimen y si voluntad popular nos integran se volverán polvo cósmico cabum pone cabum los que ponen cabum le regalo el cabum puchi mercedes 4421 pregunta porque rosales no se presentó a las primarias porque sabría que no iba a ganar ahora es muy sabroso lanzarse bueno que yo sepa no se ha lanzado que yo sepa está diciendo que va a esperar cuál es la deliberación del qué hacer por parte de la plataforma unitaria y por parte de María Corina Machado y que yo sepa la tarjeta de su partido va a tratar de inscribir a María Corina Machado Imperium Producción la gente no cree en nadie hermanos solo creemos en esa mujer así de sencillo yo sé lo que es la energía la confianza la fe que hay con María Corina Machado a quien quiero y adoro en el alma es mi amiga Elizabeth Elisa claro que esa reunión se debe dar pero todo tiene que concluir en el apoyo a María Corina es la mujer que ha sacado más votos en la historia Ortigosa 79 si no es María Corina no es nadie Francisco Hernández los políticos y oposición no quieren entender y asimilar de que ya sus tiempos pasaron hay una nueva Venezuela Jun López Piñero dice yo creo que sin duda la dictadura juega a que entre las líneas de opción se desvíen entre las líneas de opción o de oposición se desvíen entre ellos y así se desmotiva al pueblo buscando entre las líneas de oposición bueno queridas amigas queridos amigos quien quiere un cabum quien Sergio Rafael Mora quiere aquí va el cabum venga muy bien amigas y amigos les agradezco mucho que nos hayan acompañado me pasé de maraca media hora como de costumbre es hasta las 10 esta cosa pero yo siempre la llevo hasta las 10 y media cuando mínimo y seguro se irá poniendo más denso el ambiente y más temas para compartir llegamos al final muchas gracias por haber estado con nosotros los